Bienvenidos y bienvenidas a Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de prensa UChile. En este capítulo te contaremos sobre la creación de un nuevo antibiótico por investigadores de la Casa de Bello. Enfermarse es terrible. Probablemente todos ya estamos familiarizados con sus implicancias. Congestión, tos, fiebre y un sinnúmero de síntomas que no solo provocan malestar, sino que también dificultan o incluso llegan a poner en riesgo nuestra vida. Es por esta razón que siempre buscamos curar una enfermedad o alivianar sus síntomas a través de jarabes, píldoras o incluso inyecciones. Uno de los medicamentos más importantes para combatir las patologías de origen bacteriano son los antibióticos. Sin embargo, su efectividad ha disminuido con el tiempo, pues ¿cuál película de terror? Las bacterias se están volviendo más resistentes con el tiempo. Es un problema gravísimo a nivel mundial que ha sido opacado, por así decirlo, por la pandemia que nos precedió y lo que nos espera en un futuro no demasiado lejano, si es que no tomamos los recuerdos necesarios, es un panorama que es bastante negro. Es un problema de salud mayor. Yo diría que es uno de los problemas de salud mayor que existe en este momento y así ha sido también catalogado por la Organización Mundial de la Salud. Quien habla es Rosalba Lagos, profesora de microbiología de la Universidad de Chile, una disciplina que hace décadas ha levantado las alarmas por el aumento de bacterias resistentes a los principales antibióticos. Y ese es un problema súper serio que se ha estado viendo más y más. A veces por infecciones simples, como una infección urinaria, cuesta encontrar un antibiótico, digamos, para esa persona que tiene esa infección. Y hay antibióticos que son los que son reservados, que están muy reservados y que solamente tienen un uso en los hospitales. Pero resulta que también para esas bacterias, para esos antibióticos también se están encontrando bacterias resistentes. Entonces es un problema súper complejo y por eso se necesitan nuevos antibióticos, pero también se necesita que haya mejor regulación para la utilización de antibióticos, especialmente a nivel de consumo animal, pero además desarrollar otras estrategias. Este fenómeno ha vuelto una necesidad la búsqueda de nuevos antibióticos capaces de combatir a estas bacterias cada vez más resistentes. Es en el marco de esta búsqueda por nuevos antibióticos que David Vázquez, académico del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Universidad de Chile, junto a otros investigadores, lograron una importante creación. La pirimidiosin pirimidoizoquinoliquinonas. Ahí sí, pirimidoizoquinoliquinonas, un nuevo tipo de antibiótico quinónico cuyo método de trabajo consiste en atacar las vulnerabilidades de las bacterias. Hago referencia a una investigación que se hizo hace poco por el doctor Juan Andrávez Lago. Él determinó que la FDA ha aprobado desde el 2007 al 2021 aproximadamente 580, me puedo equivocar en el número, pero 40 o 550 más o menos antibióticos, o sea, perdón, fármacos en general, para distintos usos. Y de esos sólo 22 son fármacos que se utilizan o se podrían utilizar como antimicrobianos. De esos 22, 16 son moléculas que son, por decirlo así, modificaciones de las que ya se conocen. Es decir, una molécula antigua que se ve que tiene algunos problemas estructurales, se agrega o se modifica y se vuelve a utilizar. ¿Ya? Y tiene algunas ciertas ventajas respecto a las moléculas anteriores. Sin embargo, para llegar a este resultado se requirió de un enorme trabajo, pues este antibiótico es totalmente sintético. Un proceso que, como explica Vázquez, culminó con un acierto fortuito. En mi etapa de doctorado yo desarrollé un núcleo estructural, el cual, cierto, tenía que modificar para aplicarlo a bacterias. Y lo primero que nosotros pensamos es, bueno, ¿cómo realizamos un diseño adecuado para esto? Entonces, pensando un poquito, dijimos, bueno, las bacterias tienen 3.000 millones de años de evolución, por lo tanto, llevan ciertas ventajas respecto a enfrentarse al ambiente, a sobrevivir. Pero es curioso porque hay ciertas características que tú tomas de la bacteria de hace muchos años y tomas las bacterias que hoy en día tenemos, ¿cierto? Y hay características que nos han cambiado. Como, por ejemplo, la forma de generar energía. Lo novedoso del diseño de este nuevo antibiótico es que aprovecha y ataca la vulnerabilidad de las bacterias en la generación de energía. Nosotros dijimos, bueno, si atacamos o colocamos a la bacteria algún componente que afecte a la generación de energía, entonces vamos a afectarla, vamos a colocarla entre la espada y la pared, puesto que si 3.000 millones de años de evolución no han podido generar una modificación y nosotros la enfrentamos contra una toxina que afecte a esto, entonces va a morir. Ya su capacidad de evolucionar o de generar resistencia va a ser menos. Pero detengámonos un segundo. Aquí generalmente interpretamos el funcionamiento de un antibiótico como una batalla. Un enfrentamiento a muerte donde los antibióticos aniquilan y destruyen a las bacterias. Sin embargo, la realidad es que esto es mucho más sutil y basado en el engaño. Muchos de los antibióticos emulan algún sustrato natural de la bacteria. En el caso conocido de las penicilinas, las penicilinas actúan sobre una proteína que es la PVP, que lo que hace es construir, ayuda a la construcción de la pared de la bacteria. Y ella naturalmente reconoce a las penicilinas cuando se fuera un sustrato natural, pero la penicilina la engaña y bloquea esa acción. Entonces aquí también tratamos de engañar a la bacteria colocándole un sebo molecular que le dice, mira, esto podría ser un nutriente para ti. O lo otro es que simplemente puede ingresar a la bacteria y generar estas especies tóxicas dentro de ellas para matarlas. Es importante destacar el enorme trabajo hecho para corroborar y lograr este hito en la farmacología, una investigación en la que colaboraron muchos investigadores. Tal es el caso de los ensayos microbiológicos que realizó Claudia Durán, tecnóloga médica y magíster en ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Chile. Ella fue la encargada de implementar los ensayos en entornos controlados para verificar la efectividad de los compuestos. La utilización de cepas prototipo está súper avalada desde el punto de vista literatura y son ampliamente reconocidas por la comunidad científica porque son cepas bacterianas que al estar modificadas genéticamente ellas mantienen su perfil de susceptibilidad antibiótica en el tiempo. Bien es conocido que una cepa bacteriana puede adquirir distintos mecanismos de resistencia mediante plasmidio, mediante mutaciones que se suscitan después de susceptivos traspasos, por ejemplo, de un medio de cultivo a otro durante largos periodos de tiempo, una cepa que no esté modificada genéticamente es susceptible a presentar diferencias en su reacción frente a los distintos antimicrobianos. Es así que pudo corroborar la enorme efectividad de este nuevo antibiótico, la pirimidoizoquinol inquinonas. Las moléculas evaluadas, que fueron varias, con distintas modificaciones, pero siempre con el mismo nicho en común desarrollado por el doctor Vázquez, la verdad es que nos mostraron una susceptibilidad antimicrobiana bastante baja, con concentraciones inhibitorias mínimas súper aceptables, fueron resultados reproducibles bajo estándares de calidad y múltiples cepas presentaron las mismas concentraciones de sensibilidad a la molécula desarrollada. Por lo tanto, fue un hallazgo súper importante. Lo que nos llevó a pensar rápidamente es, ok, esto funciona. Sin embargo, una vez comprobada su eficacia, queda un paso esencial, pero muchas veces ignorado. La patentación del fármaco. Así lo explica Eduardo Soto, director de innovación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y actor clave en asesorar a Vázquez en este paso. Es una forma de poder entregar un valor agregado a algo que nosotros desarrollamos como ciencia y porque además es la manera que nosotros como universidad tenemos para aportar directamente a la sociedad. Usted no protege las cosas que hace, y la gente nunca se entera exactamente de qué es la ciencia que se lleva a cabo. Si usted no protege eso mediante una patente, no le entrega valor agregado para que alguien se interese, se interese y pueda hacer con eso una aplicación directa y le va a llegar a la gente. El académico reconoce que generalmente se asocia el patentar un producto a lucrar con él. Sin embargo, afirma que esta dinámica no aplica en todos los casos, especialmente en investigaciones farmacológicas. Hay varios mitos al respecto. En teoría, lo que uno hace cuando protege algo mediante una patente es entregarle la posibilidad de que alguien tenga el privilegio de con eso poder acercarse a la sociedad y resolver un problema que si no, tendría que ser resuelto de otra manera. Si usted tiene una patente y puede proteger esa idea mediante ese concepto o ese contrato que es monopólico entre el Estado y quien lo solicita, permite que más adelante se pueda generar un negocio, entendiendo que el negocio no necesariamente es lucrar, sino que poder hacer que un nuevo tipo de proyecto comience en donde mucha gente va a hacer de una u otra forma favorecida. Si usted no protege la idea, después es muy difícil que alguien pueda aplicarla directamente porque no va a poder de ninguna forma, digamos, realizar al respecto. En este sentido, aclara que las patentes funcionan como un libro de instrucciones para fabricar la medicina. Un libro, cabe destacar, que está plagado de leyes y estatutos que lo regulan tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de la legislación chilena, en el artículo 37 de la ley 19.039, para otras legislaciones en otros países el número cambia, pero también tienen restricciones. Luego, a cada país entra y en cada país usted ha cometido nuevamente un examen para ver si es que su invención es novedosa e inventiva. Si usted no protege en un país dado, entonces en ese lugar la gente puede hacer lo que se le dé la regalada gana. Por eso es que cuando tiene uno invenciones de este tipo, que tienen que ver más que nada con la salud, uno siempre intenta protegerlos, al menos en sociedades en donde uno puede ir abarcando, como Europa, Estados Unidos, Latinoamérica o Asia. Hasta ahora se ha logrado patentar en distintos países, incluyendo China, lo que de hecho es un hito internacional. Pues, como señala Durán, no es común que se desarrollen nuevos antibióticos. Ya sabemos que la industria, y te repito, no está abocada, digamos, a desarrollar nuevos compuestos antimicrobianos. Además, la brecha se nos está cerrando cada vez más, cada vez hay más mecanismos de resistencia a los antibióticos de uso habitual. Las cepas están cada vez más resistentes, digamos, a antibióticos de uso normal, a combinaciones de antibióticos de uso habitual. Cada vez desarrollan más resistencia, más mecanismos conjugados, de resistencia, que hacen prácticamente inviable la aplicación de un antibiótico en clínica, porque las concentraciones a las cuales el microorganismo es susceptible son infinitamente muy superiores a lo que el ser humano podría soportar. Y esto se debe a que las propias bacterias se adaptan con el tiempo y adquieren resistencia, un fenómeno que explica la profesora Rosalba Lagos. Las bacterias, primero, son muchísimas, y por lo tanto tienen también la capacidad de hacer mutaciones, pero también tienen la capacidad de adquirir material genético desde otras bacterias. Entonces, la combinación, por un lado, de mutar, por ejemplo, cuando se somete a una presión selectiva, que podría ser un antibiótico. Antibiótico no le podría ser una presión selectiva. Si yo tengo un cultivo bacteriano y le pongo antibiótico, yo puedo aislar una mutante espontánea a ese antibiótico. Eso existe y se caracteriza incluso con una cierta frecuencia. Eso por un lado. Por otro lado, también existen mecanismos naturales de resistencia a antibiótico, en que, por ejemplo, es una bomba que se llama de flujo, que lo libera al espacio extracelular o algunas enzimas que lo inactivan. Y todo eso está codificado en genes, y esos genes pueden ser transferidos de una bacteria a otra bacteria. Por lo tanto, la resistencia también se puede adquirir por lo que se llama transferencia genética horizontal. Y entonces nos encontramos con estas dos cosas que están pasando permanentemente en nuestra vida. Es por esto que la profesora Rosalba Lagos hace el llamado a cambiar la forma en la que administramos antibióticos, y así evitar que más bacterias desarrollen resistencia. Para que ese antibiótico llegue ahora al mercado, si se selecciona hacer, digamos, todo el proceso de producción, pueden pasar 10 años. Entonces, es un problema, digamos, de que hay que abordarlo ya, o que debería haber sido abordado ya, y desde múltiples aspectos. Uno es la generación de nuevos antibióticos, y otro es que los antibióticos que actualmente tenemos también sean mejor controlados en cuanto, digamos, a su diseminación en el medio ambiente. Existen también regulaciones por la Organización Mundial de la Salud en que se dice que se está echando mucho antibiótico al medio ambiente, que en el fondo eso hace, lo que yo les decía, la presión selectiva, que empecemos a aislar bacterias más resistentes, porque esas se seleccionan. Entonces, hay otro problema, digamos, en el medio ambiente, y hay un concepto que se llama una salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay que verlo desde el punto de vista humano y clínico, sino que también desde el punto de vista del medio ambiente, y también desde el punto de vista animal. Porque muchos animales transmiten estas bacterias que son resistentes a antibióticos, sobre todo las de granjas, porque se aplica mucho antibiótico en el cultivo del animal. Si bien el desarrollo de un súper antibiótico es una buena noticia, hay que saber mirar este avance con prudencia y a largo plazo. Esta es tan solo una de las distintas formas en las que se está enfrentando la resistencia a los antibióticos. En lo inmediato, el principal foco está en cómo administramos estos medicamentos hoy, pues sigue siendo bastante real la posibilidad de un futuro donde no queden antibióticos para combatir hasta las infecciones más comunes. De ahí la recomendación de no automedicarse ni consumir antibióticos sin la debida prescripción médica. Son esas las medidas que nos ayudarán a prevenir lo que algunos advierten como un cataclismo farmacológico. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros capítulos en YouTube, tantacu u chile.cl y en tus plataformas de streaming favoritas. No te olvides de seguirnos para que no te pierdas ninguna actualización. No te olvides de seguir.